El presidente chino Xi Jinping envió este lunes un mensaje de felicitación a Fumio Kishida por su elección como primer ministro japonés. El presidente Xi señaló que el desarrollo de una amistad y cooperación de buena vecindad entre China y Japón sirve a los intereses fundamentales de los dos países y de los dos pueblos, y que también contribuye a la paz, la estabilidad y la prosperidad de Asia y del mundo. Asimismo, destacó que China y Japón deben respetar los principios establecidos en los cuatro documentos políticos entre dos países, fortalecer el diálogo y la comunicación y mejorar la confianza mutua y la cooperación en un esfuerzo por construir una relación bilateral que cumpla con los requisitos de la nueva era. Ese mismo día, el primer ministro chino, Li Keqiang, también envió felicitaciones a Kishida.